En las vísperas de Navidad, en los pueblos periféricos de Moscú, se levantan muy temprano. Al menos la mayoría de los hombres salen a buscar el pescado perfecto, el famoso pescado de Navidad. Gracias por haber venido tantos. Pescaremos en el estanque de allí enfrente. Pescara por fía, una tradición navideña muy popular aquí. Sí, 40 participantes, jóvenes y mayores, con y sin experiencia. Lo único que importa es la trucha. En tiempos de la Unión Soviética, aquí ya había pescado, en una fábrica que ya no existe. Aunque para alegría de los pobladores sigue habiendo peces. Lo lindo de pescar en el hielo es que uno puede moverse por todo el estanque y sin bote. Te buscas el pescado y pruebas suerte, donde quieras. Mi hija ya me ha superado. Yo en cambio apenas he sacado el primero. Tres horas sentados esperando pescar una buena trucha. Nadie abandona pese a las gélidas temperaturas. Durante 70 años los rusos no pudieron celebrar libremente la Navidad. No había problema en ir de pesca. En ir a la iglesia sí. La mayoría de las iglesias estaban cerradas, pero desde el desmoronamiento de la Unión Soviética y el fortalecimiento de la fe ortodoxa, la Navidad ha vuelto a ser una de las fiestas más importantes del año. Y por lo general se celebra al aire libre, en comunidad. ¿Cuántos tenemos? A ver. Mira, 2,68 kilos. Aunque el primer lugar es para Gennady Vladimirovich, con sus 7,9 kilogramos. ¡Felicidades! Y todos brindan por el ganador. Ahora ya puede llegar la Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!